Bienvenidos a las noticias UNOA. Más de 100 viviendas han sido evacuadas en la Virginia. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para atender la emergencia. La calamidad pública en la Virginia fue declarada debido a las inundaciones ocasionadas por el invierno. La medida permitirá atender con mayor eficiencia a las primeras familias que han resultado afectadas. El Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres recibió el aval técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo del Departamento para priorizar acciones en 13 barrios que fueron plenamente identificados como los de mayor vulnerabilidad. El nivel del río cauca superó los seis metros y sigue aumentando, lo que obligó a los organismos de socorro a declararse en acuartelamiento ante la posibilidad de más inundaciones. Hasta el momento, los arellones construidos hace cuatro años han respondido efectivamente. En pasadas emergencias, cuando el río llegaba a cinco metros, más del 50% del municipio padecía inundaciones. Docentes de Risaralda que entraron a paro se dieron cita en Pereira para marchar en defensa de sus derechos. Los profesores reclamaron que el gobierno se siente a negociar los puntos del pliego de peticiones más importantes entre los que se destacan políticas educativas, salarios y la salud. Con este mal gobierno, con ahora las disculpas del señor presidente que dice que no hay nada de presupuesto para los docentes, ni siquiera para cumplir el acuerdo del paro en el 2015. Grupos organizados de estudiantes acompañaron la marcha. Estamos convencidos de que una educación pública y de calidad solo va a ser posible cuando nuestros docentes tengan garantías laborales, cuando tengan un salario digno, cuando tengan garantías de la salud. Según el Sindicato de Educadores de Risaralda, al menos 5.000 docentes cesarán actividades inicialmente hasta el próximo 19 de mayo. En el barrio Alfonso López de Pereira denuncian proliferación de plagas y malos horores debido a las prácticas de algunos vecinos. La zona verde de la parroquia Cristo Resucitado ya no cumple la misión de embellecer el entorno del templo. La razón, algunos habitantes del sector la convirtieron en un basurero. Por acá la gente pasa las basuras solamente miércoles y sábado y sacan las basuras todos los días. Con la ilusión de crear conciencia ciudadana, los feligreses más devotos se unieron para gestionar la instalación de avisos que advierten sobre cuantiosas multas para quienes arrojen basuras. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Las dos vallas informativas ahora son puntos de referencia para arrojar todo tipo de desechos. Estudiantes del Colegio Kennedy de Pereira aseguran que el gobierno departamental les incumplió con la construcción de una unidad deportiva. En una marcha que partió desde la Plaza Ciudad Victoria con destino a la institución educativa Kennedy, los estudiantes clamaron por sus necesidades. La comunidad educativa cuenta con alrededor de 2.000 estudiantes que están viendo afectados con las condiciones climáticas que afrontamos en este momento en el país. Por ellas no podemos hacer la educación física. Los manifestantes aseguran que la construcción del coliseo cubierto para el Instituto Kennedy fue anunciada desde el año 2014 durante un encuentro comunitario. Nos dijo que en la parte externa del Instituto Kennedy nos harían un coliseo plenamente dotado para eventos deportivos y culturales. La comunidad educativa sigue esperando un coliseo y no una cubierta, como les advirtieron de manera extraoficial. Sin mayores novedades para los colombianos en la general, concluyó la sexta etapa del Giro de Italia. Después de pedalear más de 217 kilómetros, el triunfo de la sexta etapa del Giro de Italia fue para el ciclista Silvan Dillier, tras vencer en un reñido embalaje a Simeone Andretta. Por su parte, Nairo Quintana ascendió un puesto en la clasificación general. El colombiano ahora es sexto y sigue fuerte dentro del grupo de favoritos. Por su parte, Fernando Gaviria terminó su participación en la jornada como dueño de la camiseta de líder por puntos. La clasificación general individual no se vio alterada. Bob Jungels continúa como líder. Hasta aquí las Noticias 1A. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.